¿Y a poco sí cambiaron su guía ética por el trancazo que le significó la investigación que publicaste y que mencionamos aquí en esta mesa Contralíneas sin Censura? Nosotros, Vicente, acuérdate que lo revelamos el 24 de mayo de 2023. Ellos habían hecho una revisión a su código de ética en febrero de 2023. Y el 1 de junio hacen esta modificación. Si volvemos a googlear, cualquier persona que lo haga, va a encontrarse ya esta modificación fechada el 1 de junio. Y, pues, no puede ser en respuesta otra cosa porque el antecedente y los únicos que hablamos de este código de ética que permitía el Chayo, pues fuimos Contralínea y sin Censura, Vicente, y algunos que pudieron haber retomado este tema. Pero, en realidad, si tú te fijaste, no hubo gran impacto en la prensa. Y no lo hubo, básicamente, porque es que es toda una cadena de... Es que ni siquiera sé cómo llamarlo, pero... De complicidades, de complicidades, hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, sí, de complicidades al final del día porque mexicanos acaban siendo la fábrica de estos supuestos reportajes para todos esos medios corporativos, ¿no? Por supuesto, me refiero a los que les reproducen sus historias maquinadas, inventadas muchas de ellas, ¿no? Sin sustento y, por supuesto, sin rigor periodístico, faltando a la ética muchas de ellas, además. Y, en el fondo, también está el gran negocio que significa mexicanos contra la corrupción. Y lo decíamos un poco en tono de broma, no sé si te acuerdas, Vicente, en aquel programa donde nos referíamos a este código de ética, que quizá iba a haber una fila de reporteros y reporteras cuando se enteraran que en mexicanos pagaban 3 millones de pesos por investigación, ¿no? Y hasta, no sé si te acuerdas, Vicente, es que te da risa, pero es que ese fenómeno pudiera darse también porque en el gremio la mayoría es que no cobra tanto. Y yo dije en la mañana, pues sí, la mayoría cobra entre 10 mil pesos, 15 mil, y ya los que les va muy bien, 30, 40, incluso 50 mil pesos al mes, ¿no? Pero esos son los menos, esos son, o sea, un puñado de reporteros que logra alcanzar este tipo de sueldos más dignos. La mayoría, incluso muchos, que trabajan en entidades federativas dicen que no han de ganar ni siquiera 10 mil pesos, andarán en los 5 mil pesos al mes. Entonces es insultante que nos vengan a decir que una investigación cuesta 3 millones de pesos. E incluso, no sé si te acuerdas, Vicente, pero hacíamos el cálculo de que nosotros, pero ni de lejos habíamos gastado eso durante los 10 días que estuvimos en Nueva York cubriendo el juicio de García Luna, Vicente. Oye, nunca me quedó claro.